¡Fuera, fascistas de nuestros barrios! ¡Fuera, fascistas de nuestros barrios! ¡No, no pasarán nada! ¡Fuera, fascistas de nuestros barrios! ¡Fuera, fascistas de nuestros barrios! ¡Femira, fascistas de nuestros barrios! ¡Fuera, fascistas de nuestros barrios! ¡Toca el día antifascistas! ¡Aguá! ¡Es una alegría antifascista! ¡Aquí son los que voten a los pasistas! ¡Que va, gente! 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 ¡Vamos! ¡Ultima guerra! ¡Gracias!